¿Qué es la media maratón de las tres fronteras? El domingo lo esperamos a todos en el hito de las tres fronteras que va a llegar acá, la salida es a las 7 horas en punto de Ciudad del Este, pasando por Foz y culminando en nuestra ciudad, en el hito de las tres fronteras, donde los primeros competidores van a estar llegando aproximadamente a las 8 y 10 horas de la mañana. ¿En una hora se llega? Una hora y 7, una hora y 8 minutos más o menos está estipulado si el domingo va a hacer calor, así que por ahí se retrasan 2 o 3 minutos más que eso, no. ¿Quiénes participan, Jorge? De Brasil hay la mayoría de los competidores, la mitad más o menos son de Brasil, después una muy buena cantidad de paraguayos y otra de todo el país de la Argentina, ¿no? Donde Iguazú corre acá en nuestra ciudad que también está colaborando con nosotros, son aproximadamente 70 ellos y después el resto de la provincia y viene un competidor de élite a nivel nacional también a correr, así que los competidores son muy importantes. Bueno, ¿y el acto final se hace aquí en nuestra costanera? Sí, la entrega del premio está calculada más o menos alrededor de las 11 horas de la mañana, tenemos que esperar que venga el último competidor, así que a esa hora más o menos estaremos haciendo la entrega en el hito de las tres fronteras. Bueno, da para levantarse temprano, llevar un matecito y esperar a la gente, ¿no? Sí, una recomendación para ir a la ciudad que a partir de las 8 de la mañana ya estarán cruzando migraciones y van a estar recorriendo la rotonda de nuestra ciudad al ingreso y por la victoria de Aguirre hasta Lito. Así que por favor tengan cuidado los que andan con sus motos, con sus autos, respeten a cada uno de los competidores, ayúdenle si es posible, miren, aliéntenle, así que vamos a tener puestos de hidratación en cada un kilómetro, pero la gente puede colaborar porque va a hacer mucho calor el domingo, así que bienvenido y como vos decís, le invitamos a todos para que puedan participar de este evento. ¡Gracias!